Ya estamos de regreso para empezar a disfrutar de esta final que obviamente dicen, o vamos a decir que el favoritismo lo tiene Vladimir Sansonov pero las cosas se dicen como dicen en la cancha, los partidos se ganan en la cancha entonces vamos a esperar a ver que sucede Robert por lo general es un jugador táctico, así que él es muy inteligente vamos a ver, vamos a ver que tal este partido Y también como manejan ellos la presión, los nervios, la ansiedad de estar en una final yo creo que quizás uno tiene más experiencia que otro en esta instancia Sí, bueno, Vladimir ha estado en situaciones más Vladimir Sansonov, el de porera gris, ha estado en situaciones más especiales jugando finales del mundo, Robert no pero sí a nivel de equipo y en Pro Tour, buenas participaciones Se empieza a jugar entonces el primer set de esta final del Pro Tour que organiza por supuesto la Federación Internacional de Ténis de Mesa Bueno, ahí se ve claramente un servicio corto y aprovechando la primera instancia Sansonov pega un tosting hacia el medio de Gardo ganando el punto Servicio y una recepción encima de la mesa fuerte el derecho a Sassonov que le da buen resultado Hay que decirle a la gente que nos está sintonizando por showbiz que este es el partido más importante de este campeonato es la final de varones estuvieron más de 5 días, 5 días, una clasificación una lucha de varios competidores por alcanzar esta instancia y por supuesto de llevarse el gran premio y también no solo premios sino también puntos para el ranking profesional de estos tenimesistas se empieza a luchar desde el día miércoles todos luchan para llegar a esta instancia hubieron sorpresas eso fue lo lindo del campeonato nos encontramos con esta final con Robert Gardo del Deporio de la Roja que para muchos no fue, bueno, es una gran sorpresa y no hay una final distinta porque nos dimos cuenta en damas que predominan las asiáticas y aquí tenemos el gusto de ver europeos y no del otro lado del continente y lo otro que es bastante importante destacar el marco de público que llegó que vino a disfrutar de esta final y que vale la pena si no todos los días se tienen en casa grandes exponentes y sobre todo un top ten o un top one porque fue por mucho tiempo desde el año 97 estuvo en ese lugar bueno, por lo que he logrado ver muchos papás trajo su hijo para interesarlo un poco más en nuestro deporte así que yo creo que seguimos creciendo si somos 15.000 cultores en forma activa participando ojalá lleguemos pronto a los 20.000 gracias gracias Gracias. 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 Este tipo de campeonatos motiva a cualquiera a seguir jugando. Existe esta infraestructura que es maravillosa, la Arena Santiago, que permite la realización de un torneo de gran envergadura. Gracias. Aquí claramente se observó un punto de mucho contra tosqui en ambos lados de la mesa. Gracias. 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 Muy bueno ese punto Un servicio ataque Que es una de las cosas que hace mejor Robert Y se queda con el primer set Y se quedó con el primer set, que es importante Con el pie derecho El entrenador parece que es Tienes ideas Este era el jugador Ese era el segundo sembrado en el campeonato Que perdió Perdió en las manos de él, así que de Robert Gardo Y le estaban todas las indicaciones Aprovechan ahí de ser director técnico También se apoyan En todo lo que se pueda Entrenan juntos Juegan en el mismo equipo Juegan por el mismo país Bastante marco de público el que llegó hoy día Para disfrutar de esta final Una final Que nos sorprende por la presencia De Robert Gardo Es quien sigue sorprendiendo Porque ya se lleva El primer set Y ahora Sansonov tiene que Luchar para Emparejar las cosas Para emparejar todo Si no se complica ¿Qué crees tú que es lo que le está haciendo fallar a Sansonov? Bueno, ahí tuvo mala fortuna Porque me pone el canto de la paleta solamente Pero se ve más rápido Gardo Está como más Más preparado para Recibir todos los Los tiros de Sansonov Un poquito pasivo Está como que no sabe lo que pasa Y trato de colocar En el lugar de él Bueno, cuando empezamos Teninesistas De repente nos pasa Que coincidimos En la En las sensaciones Que uno puede tener De repente Esa es la ansia La ansia Que hace fallar bastante también Las ganas de Y también el El que es el favorito Y tengo que Que ganar Sí o sí Aplausos Aplausos La gente realmente está disfrutando con los puntos que aquí... Son puntos bonitos y difíciles de poder realizar Robert se encontró con la pelota ahí Gardo es un jugador bastante rápido Fuerzo no, respecto a la semifinal lo noto como más incómodo Sí, eso pasa siempre Cuando el otro toma la iniciativa primero Uno tiende a encerrarse de repente un poco en el juego Y le cuesta salir A pesar de que igual van cinco iguales Pero no ha logrado marcar la diferencia Pero Gardo se nota que está jugando más suelto Es que no tiene nada que perder Yo creo que va por ese lado No tiene nada que perder Mucho que demostrar Para alcanzar una final o un título ¡Aplausos! ¡Bien! 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 Una recepción de un Tospin encima de la mesa Perfecta de sensación Contra Tospin La esperaba en el lado contrario Garra Seat 7 4 8 6 8 7 Jugada contra Tospin Lo trae al lado izquierdo Y ahí no logra darle efecto con la paleta Robert Y la envía fuera Sanzo no puede quedarse con este set Puede ser 9-7 3 7 10 6 7 10 3 7 10 2 3 2 3 3 3 5 6 Dos servicios para Sansunó que debería finiquitar aquí para crear un igual Tiene un servicio bueno, así que... Ahí está Uno a uno entonces se coloca el marcador en esta final que desde ya nos empieza a anticipar que va a ser muy estrecha Va a ser estrecho Gardo va a dar dura pelea Es un jugador luchador Y Sansunó también, ninguno los dos entrega los puntos tan fáciles Tenemos algunas imágenes de los puntos Y quien está apoyando ahí constantemente como veíamos a Gardens es el jugador Trent El segundo que hace serie que quedó eliminado Está de entrenador, claro Está bueno, lo está apoyando Sí Como vienen por el mismo país siempre pasa lo mismo y cuando no traen entrenador ellos mismos se empiezan a apoyar y se dan instrucciones se traen el agua Se acompañan Y además que ha tenido experiencia también así que... Ya ha pasado por esa... esa prueba de jugar Mal servicio Comenzó fallando De repente me imagino que después de ganar un set que estás con una presión constante al comenzar otro se tiende a relajar Se tiende a... Pero no en esta instancia Siempre pasa que uno empieza ocupando una cierta táctica pero si el otro empieza más acelerado y le empiezan a salir las cosas claro, el otro lo descoloca y es lo que pasa Ahí podemos ver que Gardos tira por todos lados de derecha y de izquierda con fuerza Sansunó logró Trató de contrarrestar ese ataque con un... contra Torpin pero la envió fuera Y Gardos ya va a 4-0 Y estas ventajas son importantes porque hay que recordar que el set termina a los 11 puntos Después estos puntos pueden valer mucho a la hora de... Por supuesto De ganar el set Ahí Sansunó tratando de recuperar terreno 4-2 ¡Gracias! le molesta bastante el tosting que hace Gardo yo no sé si lleva bastante efecto o lo está haciendo más despacio de lo normal 3, 2, 3 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 Gracias. Bueno, está tomando la iniciativa antes que Sanzunov. Yo noto que Sanzunov está muy, muy esperando la pelota, está demasiado calmado. Y Robert está atacando todas las pelotas sin dejar pasar ninguna. Gracias. Sanzunov empezó a dominar en un principio, ahora se vuelve a estrechar el marcador. Pero Gardos ha logrado ya quedarse con dos sets y estar arriba en el marcador. Dos uno, siempre es importante ir arriba en el marcador. Siempre la confianza, sirve para la confianza y para pensar en este set. Porque yo creo que si logra Gardos ganar este set, quedar tres uno, va a tener todo a favor. ¿No sería bien inesperado si...? Sería inesperado, absolutamente inesperado. Yo creo que Sanzunov quiere decir otra cosa. Bueno, ahí está. Su paleta está hablando por él. Gracias. 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 Parece que vamos a terminar en los 7 set hoy día Casi sale una jugada de lujo Cortó, él no es un jugador defensa pero la cortó igual la pelota y casi topa Bueno, ahí tú crees que cuando ya llegan a estas instancias finales ¿Te pasa la cuenta un poco el físico durante la semana, durante los días previos? Sí, el físico empieza a resentirse un poco Hay un cansancio mental A lo mejor no es tanto el esfuerzo pero hay un cansancio mental Y ese cansancio mental la única manera Ellos cuando compiten lo hacen cada cierto tiempo Se inscriben en los campeonatos que quieren ir, a los que no quieren ir Correcto, ellos eligen, ellos tienen un calendario Deben tener algún manager que les dé decir Bueno, vamos a participar este año durante tantos campeonatos Ahí está entonces, el Senop se queda con este nuevo set Y de verdad, Bardos parece ser molesto por eso del servicio Que tuvo anteriormente un inconveniente que se lo cobraron mal Se le cobraba un servicio que según el árbitro no tiró la pelota con la altura que corresponde Pero Bardos ahí algo reclamó y le estaba diciendo ahora Creo que en una instancia como esta, una final, ellos no cometen ese tipo de errores Deberían dejarlo jugar tranquilo nomás Y este tenis de mesa a este nivel Yo creo que se lo sacó un poquito del partido Se lo sacó, claro Además que hay que contarle a la gente que nos está viendo a través de Showbiz De los servicios que ahora se tiene que mostrar la pelota Se tiene que ver, es un nuevo reglamento ¿Podrías tú detallarnos un poco más o de la forma más técnica para explicarle? Lo ideal, antes, antiguamente uno servía prácticamente como uno quiere nomás No existía tanto la altura, que uno tenía que enviar la pelota hacia arriba Era más o menos libre el servicio Después la reglamentación pidió que la palma de la mano fuera siempre bien estirada La pelota se mostrara y que por ningún motivo uno debe esconder la pelota con el cuerpo Cosa de que el contrincante viera con qué goma le está pegando la pelota Yo creo que todo esto se hizo con una finalidad Los chinos tenían demasiados recursos y ganaban demasiados puntos Por las paletas que ellos tenían Que son iguales que todas pero con tecnología china Y cambiaban, ocupaban un poro, una paleta especial Que da efecto y no da efecto Y goma lisa al derecho Entonces confundía el momento de hacer el servicio Confundía demasiado el contrincante Claro, de los cinco puntos que antes uno hacía Porque se jugaba a los 21 Prácticamente cuatro eran en base a puro servicio Entonces ahí hubo una modificación especial Y ahora ha cambiado todo Más encima se juega a los 11 puntos Y han tirado a los 21 Y también ahora que se juega a los 11 puntos ¿Lo hace más intenso, más entretenido? Lo hace más entretenido porque la distancia se acortó Entre los que son muy buenos, los que son más o menos o más malos Porque de repente los más malos Cuando juegan con los mejores Tienen la posibilidad de alzarse rápido en algunos puntos Y de repente te incomoda demasiado y puedes llevarte el set En cambio a los 21 el sistema de recuperación es mucho más largo Y lo más malo puede ser que te pillen a los 15 iguales Al final terminas perdiendo el set igual Sansonov logró entonces emparejar Y ahora aumentar ahí Tú dices que nunca han medido la velocidad de la pelota Pero la fuerza y la velocidad o potencia con la que sale esa pelota Te llega al cuerpo y como me decías tú el dolor es fuerte Les duele, les duele, sí Claro, no rompe la polera ni mucho menos Pero te puede dejar algún moretón Generalmente a las mujeres les dejo un moretón A los varones no, yo soy moreno así que no se me nota No te preocupes por eso Lo que yo noto del tenis de mesa que es bastante importante destacar Es la forma del fair play El no molestar al contrincante Que como se da en otros partidos No hay un roce físico Eso lo encuentro súper interesante Y positivo del tenis de mesa Como destacarle El fair play, bueno, siempre es importante Pero a este nivel A este nivel Siempre existe la camaradería Nunca se van a ello Se van a trampear un punto Si topo por al lado Yo creo que van a ser lo más correcto posible Si el árbitro tiene que decidir O ellos Casi por seguro va a ser lo más correcto Pero hay muy pocas complicaciones en eso No hay como No como en otros deportes Si nos ponemos a comparar Claro, bueno, que se empuñan la mano No, es como el fútbol Que hay un roce Un contacto más directo Como el mismo rugby Claro Lo más malo podría ser Tirarse la paleta Pero no ocurre No, 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 no 7, 5 A, 5 A, 5 Uy, qué bueno Ese rematch Y ese punto en general Súper fuerte También le pegó Vladimir Eso de repente Debe molestar al rival Ese Si sabes que me vas a ganar el punto ¿Por qué tan fuerte? O no No, no, no No se molesta No, no Uno le pega fuerte Porque quiere ganar el punto Un partido muy estrecho De todas maneras Y si Sansonov llega A ganar este set Que partió Hay que decir Y recordar Que partió Un set abajo 9-7 Gardos todavía puede remontar Pero Sansonov tiene el servicio Era lo que tú te esperabas De este partido La forma en que los jugadores están planteando su juego Sí Igual ellos están jugando con mucha táctica Aparte de ocupar mucha fuerza Bueno, en la televisión no se nota la rotación que lleva El efecto que lleva la pelota Pero claramente aquí ellos se conocen Yo pensé que ellos no habían jugado nunca Pero yo creo que más que jugar han entrenado también Se nota Ahí está Chen Dándole indicaciones a Gardos Como eficaz Tú son Del mismo equipo Lo importante en todo caso es que Ha llegado mucha gente Y ojalá que el próximo año se vuelva a rezar este Pro Tour aquí en Chile Ojalá Se vuelva a incentivar El tenis de mesa a nivel ya no solo nacional Sino también internacional Y que ustedes Que tú también como jugador Tengan la posibilidad de medirte con Más veces con ellos Eso es lo que nosotros queremos Más roces La posibilidad de jugar con Sansunov En realidad es llegar a esta instancia O que le toquen el grupo en primera ronda Y si no, no hay posibilidad de jugar con un jugador bueno Para por fin poder medirse a ver cómo estoy Y además también así ustedes van sumando más experiencias Y cada vez son más los que se han ido federando Y aún forman parte del tenis de mesa Es la única manera de Si ustedes ya no pueden viajar Y se puede realizar un campeonato acá Tratar de aprovecharlo Y lograr entrenarse también con ellos Porque no es solo competir Sino que en el minuto que forman parte ustedes de este campeonato Pueden también a la vez medirse entrenando con ellos A un punto Sansunov de ganar el set Ahí está Súper complicado el punto Pero Garro yo creo que se equivocó Quiso hacer otra cosa y al final Pensó algo y hizo otra Hizo otra cosa Se encontró con una pelota más o menos relativamente fácil para él Pero pensó otra cosa Y yo creo que en el tenis de mesa no te puedes dar el lujo de cambiar Es tan rápido Es tan poco el tiempo Los segundos que tienes para pensar la jugada O el golpe que vas a dar Bueno, ahí quedó claramente demostrado Es muy poco el tiempo que uno tiene para pensar Aquí se puede definir todo En este set 3-1 Es una ventaja cómoda Para hacer una final 1-3-2 Perdón, 3-2 Están saludando a la cámara La gente ha venido a disfrutar A pasar un momento agradable A ver buen tenis de mesa Y aparte que se puede venir en familia A los niños que les gusta poder ver este deporte Y ver con estos exponentes aún mejor Me he encontrado con varias sorpresas Porque he visto gente que vino a ver Que no hay gente que esté ligada al tenis de mesa en forma Permanente Permanente Y que trabajan Donde yo trabajo Y que les pasé invitaciones y lograron venir Así que vinieron en familia Bueno, así van a poder conocer un deporte Ojalá para ellos sea apasionante Y si no es para ellos, para los hijos 59. vindecen 20.20 22.20 23.20 23.20 25.20 25.20 Gardo se está jugando todo a sus chances Él sabe que tiene que Prácticamente Morita atacando Y seguro, seguro, en mesa Todos los tospins nomás Cosa de tratar de incomodar a Vladimir Y está obligado a ganar este set en el fondo Le dice, nota que está más agresivo El de Poleta Roja, Gardo Tracando de presionar Con el bloqueo Y girando para Seguir atacando Está súper estrecho y partió El punto que pierde uno el otro Se afligen, se ponen nerviosos Porque ya están Cada vez son menos las chances Para seguir avanzando Ya es un set Qué buena derecha Súmamente bien ubicada Gardo no ha parado de atacar Sigue atacando Sigue atacando Y eso lo puede llevar Al tres iguales Tengo que cambiar el Switch De... Sí En este set O se va a estar perdido ¿Y lo tiene descolocado? Lo tiene absolutamente descolocado El que le ha atacado todo Todo Digamos que empezó a hacer su juego Tratar de que el otro no pueda Sí A hacer nada ¡Gracias! 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 Hermoso el punto Para aplaudir De media distancia El típico sapito Con mucha fortuna Con un 5-8 Para guiar 6-8 Todo vale En este instante Yo creo que todo vale Y hasta responder un sapito también Como sea Sí La gente aquí quiere Que se vayan a un Un séptimo set A un séptimo Yo creo que va a pasar Una final final Claro Topó Ahora Ahora Lo que dice un sapito El fair play Nadie lo vio Pero Sancionó Sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si no le cuesta cerrar el set Y ahí está Tres iguales La cuenta Verdadera final Bueno Bueno lo que tú planteaste Desde el principio Y ahora vamos a ir al último set Y vamos a A conocer finalmente Quién va a levantar la copa De este Pro Tour De la ITTF Oye para toda la gente que está ahí en su casa Tiene que Ahora sí que no se puede despegar de la pantalla Porque vamos a disfrutar del último set De lo último de este partido De esta gran final De este campeonato Que congregó A varios exponentes del tenis de mesa mundial Y además Congregó a este top ten Que estamos viendo ahí en pantalla Y no solo eso Sino también a varios de los top 100 Que han venido a A deleitarnos con el tenis de mesa Que Con el que cuentan Con el juego que tienen Así que A los que están ahí en su casa A disfrutar de este último set A disfrutar de estos últimos puntos Y por supuesto A ver el talento Y cómo estos dos jugadores Tratan de De demostrar Que Que tienen que levantar la copa Y por qué O por cuáles son las razones Que tienen que hacerlo Vamos a ver Este último set Van a empezar los dos Yo creo Muy fuerte Y ahora sí que cada punto Va a ser Esencial Y importantísimo Para cada jugador No tomás enchufado Así a Garbos El de polera roja Bueno aquí ya se están gritando Se empiezan a gritar Y celebran cada uno su punto Así que Bueno tú me dices No tomás enchufado a Gardon Pero Vamos a estar claros Que Sansonoff No es muy expresivo Igual gana su punto Pero también te ha enchufado Parece Le ha molestado bastante Ese tospin de izquierda Que hace Garbos Y Sansonoff Bloquea Pero se va a largo Esa pelota lleva demasiado afecto Vamos a ver Vamos a ver si se da la lógica En este último set En el partido Si gana el mejor rankeado O gana el que Ha sorprendido También a otros rivales Durante este campeonato Dos servicios En los momentos menos esperados Para Gardon A la malla Hay puntos que son claves también Bueno eso Eso demuestra que Hasta los grandes se aprietan Se empiezan a confundir El brazo se pone más duro La malla se empieza a subir La mesa se hace más chica También Lo importante es que estos dos jugadores Nos han mostrado una final muy entretenida Una final llena de puntos muy bonitos Muy buenos Y eso es lo que hay que rescatar Vamos ahora a ver quién gana Ahí hay para distintos gustos Ahí en la casa seguro Paran a favor de uno El público chileno Lo demuestra con su aplauso Lo grato que está haciendo el partido Se fue por poco esa pelota Sapito una vez más Mucha fortuna San la suerte lo acompaña Yo creo que Yo creo que nada peor que Que perder un partido Por un sapito Algo así No, muy feo Pero tenlo por seguro Que si yo hiciera un sapito En ese instante Yo no sé si se me sale Un grito de felicidad Un grito de felicidad ¡Vamos! Cinco, seis. Para Gardos, entonces. Excelente punto. Y la gente también está aquí apoyando a Robert Gardos. Debe ser porque es como el más flojito. El débil, como cuando típico lo ven como... Seis iguales. Yo creo que cualquier cosa puede pasar ahora. Una muy buena final. Estamos disfrutando aquí en el Pro Tour de Chile Open 2006. Muy, muy emocionante, de verdad. Un punto clave. Se duró demasiado. Claro. Pero bueno, aquí es cuando hay que, logrando, empiezan a sacar los recursos necesarios como para poder ganar su futuro. La experiencia, tal vez. La experiencia, todo. Vamos a ver si aquí en este tiempo en el que hablan con sus técnicos o donde les dan los consejos, las tácticas que deben tomar, ¿modifican el resultado? Alguna modificación va a haber. De la parte táctica, yo creo. Gardos, yo creo que lo que tiene que hacer es lo que hizo en el set número seis, de tratar de tirar tospin de ambos lados con mucho desplazamiento. Cuidándose de que Sancionó no gire y le vuelva a contrarrestar el tospin. Pero por lo menos en ese set le dio muchos resultados y ganó de forma cómoda. Vamos a ver si los consejos de su amigo Chen van a funcionar. Vamos a ver si los consejos de su amigo Chen van a funcionar. ¡Gargos, quiero seguir luchando! Así lo estaba demostrando. Y así la gente también se lleva un muy buen espectáculo de esta final de este último set, que ustedes están viendo ahí en pantalla a través de Showbiz. Iguales. Qué estrecho. Muy, muy estrecho. Un partido que en verdad uno no podría decir me inclino por esto, me inclino por el otro, porque realmente los dos han mostrado que se la han jugado, que han puesto todo ahí en el juego. Excelente izquierdo con Tóspin al cuerpo, Sanzonor lo pilla sorpresivo y le hace ganar el punto. Y la gente acá en la Arena de Santiago se empieza a entusiasmar con esta final para ver quién va a ser el campeón de este Pro Tour Chile Open 2006 y por supuesto entre un top 10 y un jugador que está dentro de los 150, pero igualmente ha demostrado un excelente nivel. Y pensar que se fue a los 6 puntos abajo, iba 6-7 abajo y ahora remontó, está a 18. En el tiempo que te dije que quizá eran muy importantes las palabras del amigo, del técnico en ese momento. Sí, yo creo que todo me incluye. Si uno escucha y hace caso... O lo puede llevar a cabo, aplicarlo. Yo creo que lo está aplicando. Con el servicio y un día 8... Están a un punto de partido. Un punto absolutamente ganado para Gardos. Y ahora sirve... Gardos tiene que aprovechar que tiene el servicio en este minuto. Cambió el servicio. Maravilloso. Maravilloso, como tú bien lo has dicho. 10 a 10 en esta final, en el último set. La gente está totalmente contenta disfrutando de este evento. Un privilegio de tenerlo a estos tenimesistas. 18 abajo, sin el servicio. Terriblemente difícil. Y los dos puntos que tiró Gardos eran puntos para ganar el campeonato. Y los contestó Sanzunó. Este sí que es un punto que... ¿Será ahí la ansiedad? De saber que era un punto que podía ganar. Han sido tres puntos de campeonato para Gardos y no supo aprovecharlo. Yo creo que ya no lo aprovechó. Tiene que hacer una cosa demasiado maravillosa ahora como para poder ganar este punto. Pero Sanzunó lo único que va a hacer es cerrar. Y ahí está entonces. Tenemos al campeón de este año. Vladimir Sanzunó, el violorruso. Que obviamente llegó como favorito a este campeonato. El primer cabeza de serie. Y que desde que pisó el suelo chileno. Dijo que él, o que su objetivo era ser campeón. Que si no lo era, era un fracaso. Así que felicidades por él. Porque demostró que con experiencia estuvo a punto de perder el partido. Y logró sacar adelante, remontar. Y marcar esa diferencia de 12 a 10 en el último set. El público yo creo que se va absolutamente feliz de haber visto una verdadera final. Fue algo parecido a lo que se vivió hace dos años atrás en el estadio Víctor Jara. Una final igual a 7 set. Y ahora se volvió a repetir. Así que yo creo que el público gratamente se va con la sensación de querer ver más. De volver el próximo año. Y Robert Gardner, en verdad, yo creo que no lo tiene que ver como un fracaso. Ni como una... Quizás una derrota fuerte porque estuvo a punto de ganar el partido. Estuvo a punto. Pero igualmente tuvo una excelente actuación y medirse con uno que está dentro de los 10 mejores del mundo. Sí. Y lograr eso... Bueno, el deporte es así. Se gana, se pierde, se tiene la fortuna de repente y la suerte que en este caso la tuvo Sansunó. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa comercial. Pero ustedes que están disfrutando de este evento a través de Showbiz, no se separen. Porque a la vuelta tenemos toda la premiación de este importante campeonato internacional. ¡Gracias!